Invitamos a 5 fans de distintas eras de Assassin's Creed, donde hablaron y discutieron sobre la saga. Ellos no lo sabían, pero serían las primeras 5 personas en Latinoamérica en conocer el trailer de gameplay y esto fue lo que pasó. ¿Qué significa Assassin's Creed para ti? Assassin's Creed para mí es una forma de vida ya, o sea, tengo muchos amigos, he hecho muchas grandes relaciones, gracias al videojuego he podido conocer a muchas personas. O sea, sí diría que me cambió la vida. He usado demasiado en mi vida diaria la frase de nada, es verdad, todo está permitido. La hermandad. Completamente creo que la hermandad que hice con mi primo y el juego que jugamos creo que fue eso, lo que logramos encajar más. Yo la verdad es que sí siento que me cambió mucho todo el tema del libro albedrío que se ha tratado desde el principio de la saga, entonces... Es una historia muy, muy larga y hay gente que empezó desde los 8 años con el Assassin's Creed 1 y siguen súper como inmersos en la historia. Entonces yo creo que es algo bastante significativo, hasta me tatué aquí en el dedo. Para mí Assassin's Creed es mucho más que un videojuego. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre Assassin's Creed y me gustaría empezar. ¿Cuál fue su primer Assassin's Creed? Mi primer Assassin's Creed fue el primero, el de Altair. Ok. Igual, es el mismo exactamente. Creo que con eso iniciamos todos prácticamente. Bueno. Ups. Bueno, para no romper la cadena yo también, el primero fue el de Altair. Y yo Assassin's Creed 2. Bueno, está bien también el 1. ¿Qué fue lo que más les gustó del primero que jugaron? Yo creo que los escenarios le pusieron demasiado amor a todo el contexto que está alrededor del juego y eso me hizo enamorarme muchísimo de él. Yo me enamoré de los detallitos. No sé, me acuerdo el primer gameplay que vi oficial que lanzó Ubisoft. Y lo que más me impresionó fue que iba caminando Altair y de pronto se sentaba en una banquita y yo... ¡No puede ser! Yo increíble. O digo, también cositas como que cuando trepaba, sí se veía que literalmente estaba agarrando los pedazos de los edificios. Y son cositas que, no sé, o sea, a mí me apantallaron teniendo 14 años en ese momento. Entonces sí dije, no, no puede ser. Es que... Yo tenía 26. Yo tengo 26 ahorita. Yo tengo 26. Entonces dije, ¿cuántos tenías? A mí me gustan mucho los personajes. Este, ¿sabes? La familia editore me gustó mucho. El tío Mario. Me caído muy bien. O sea, a mí igual lo que más me gustó fue el contexto histórico. Porque como lo estaba mencionando cuando nos trajeron por individual, es que es algo que nunca te había interesado. O sea, a mí nunca me había interesado ver cómo era Jerusalén antes. Era como de, no, o sea, ¿para qué? O sea, y aparte como no soy religiosa, entonces como que agarraron algo que a ese segmento nos podría interesar. Y nos lo enseñaron con la cruda realidad. Entonces, como que cambiar el concepto fue muy, muy padre. Es lo que más me gustó. Sí, algo chido de los Assassin's Creed es que justo, o sea, como que siempre está situado como en un contexto histórico de algo que, pues, te digo, realmente pasó. Pasó. Entonces, si eres como más o menos un nerd para algo que, no sé, pusiste atención en tus clases de historia. Pones a investigar, ajá de que no manches, o sea, Leonardo da Vinci era real, güey, no era un personaje del juego. Éramos amigos, ¿no? Yo, sí, güey, no inventó el sable que te guardas aquí, o sea. Yo siento que, como digo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cómics. Cuando uno va a ver una película, alguien tiene la referencia ahí señalada, ¿no? Yo siento que con estos juegos pasa lo mismo. Ves a tal personaje y dices, güey, sí, dicen que dijeron que hace de historia. Es real, güey. Sale en Odisee. O sea, como dice Ubi, ¿no? La historia de nuestro patio de recreo, ¿no? Entonces, ¿cómo van diversificando todos los periodos históricos? O sea, está genial, ¿no? O sea, todo lo que ya vimos desde Egipto, la revolución industrial, la revolución procesa, el renacimiento, Egipto. Lo ves muy real. Es muy real. Piratas. O sea, y los piratas están súper bien recreados. O sea, es una historia, o sea, no puedes pensar que a lo mejor vas a aprender historia con los piratas y Black Flag aprendes bastante. Y por cierto, sale en México. Incluso en el 3, o sea, muchas personas sí que han dicho, ay, es que yo aprendí estas cosas. O sea, hasta los memes estaban los cuando empezaba Facebook. Aprendí historia y salía Etsy o no, o cosas así. Sí, sí. Entonces, creo que está muy cool. Y bueno, ¿A Assassin's Creed les ayudó a pasar algún examen de historia? Ay, no. Ya sabía. A mí todos se resolvaron de... Sí, sí, sí. Esa historia ya la hubieras visto en secundaria. Entonces, ya. Pero es increíble que tome como realidad. O sea, al final te cuentan una historia, pero la escuchas así, te lo imagino. Te motiva incluso a buscar un poquito más sobre ese periodo, ¿sabes? Como para poder tú mismo adentrarte un poco más sobre todo lo que está pasando en esa época. Yo una vez cometí un error. Digo, como dices, el chiste es que a partir de ahí tú investigas, ¿no? Como estudias. Claro. Pero no, una vez cometí un error de no estudiar para un exposición. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Y justamente saliendo de memoria el 3, que me pongo ahí a relatar todo el conflicto de York Washington y también todo lo que había redactado Sean Moore y la bajada. Y no, pues la maestra sí me regañó. Justo eso, ¿no? O sea, digo, yo cuando jugué al primer Assassin's Creed ya estaba más de la mitad de la carrera. Entonces, difícilmente podía aprender un poquito más de historia en la universidad. Pero, por ejemplo, ahora que salió el Discovery Tour, a mis sobrinos les fascinó. O sea, era así súper didáctico. O sea, el de Jito, los test en Assassin's Creed Odyssey. Y ahorita el último de Balcala también estaba bastante entretenido. Entonces, como dice Emilio, o sea, al final lo que hace el juego es meterte ahí esa espinita de querer seguir aprendiendo más de historia. O sea, por tu cuenta exactamente. De hecho, ese Discovery no sé en qué país lo iban a usar en escuelas. Sí, yo había visto lo mismo cuando salió el de Odyssey, el de Origins. De hecho, fue noticia. Sí fue noticia, exacto. Sí fue noticia. ¿En la universidad de qué? Ah, nice. Sí, es que sí está demasiado específico y tú lo vas viendo, vas viendo los paisajes. O sea, vas descubriendo Egipto y lo hicimos así. Para que te lleve la atención, porque está muy padre. No solo juegas la historia lineal, juegas el mundo abierto con muchísimas misiones por todos lados. Los logros, y aparte tiene eso que puedes ir viendo como una enciclopedia didáctica. Te va diciendo los lugares por los que has pasado, qué pasó ahí, los personajes y todo. Pues, ¿cómo se llama esta biblioteca? O creo que catedral que se quemó hace no mucho. La Notre Dame. Y alguien había dicho en Twitter, la recreación más fiel que tenemos de Notre Dame ahora está en Assassin's Creed. Es que habían dicho que no había planos, o sea, no tenían esto. Ajá, no habían planos. Y ahora lo más, o sea, el recorrido virtual más fiel que le podemos dar está en Assassin's Creed. Sí, de hecho, se hablaba mucho de que la animadora estuvo meses en la foram, dándole vueltas, recolectando y todo lo que podía para recrearlo digitalmente. Y sí, ahorita es una de las representaciones. Digo, tiene libertades creativas, pero sí. No sé si al final sí lo terminaron usando. Da unos ladrillos de fuera para que trepes. Sí, sí, lo terminaron usando. Y lo interesante fue que cuando se hizo Assassin's Creed Unity, de los 10 estudios que estaban involucrados, solo un estudio estaba encargado de recrear la catedral. Lo único que no, digamos, tiene como ficticio son los vitrales, porque los vitrales no tienen derechos de autor. Sí, claro. Entonces, es lo único, digamos, que no es exacto. Pero, digamos, las medidas, la arquitectura, todo lo demás, es prácticamente una copia fiel y es con lo que se está ahorita reconstruyendo, o sea, con los planos de Unity. Imagínate. Muy increíble. Sí, terminamos aprendiendo más de lo que nos enseñaron en la escuela. Pero es que creo que está cool para las nuevas generaciones, ¿no? Que los metan y que les metan esa espinita de querer seguir investigando, de querer seguir estudiando y al final te das una idea con ello. Los fans siempre dicen que Assassin's Creed Odyssey no es un Assassin's Creed. ¿Ustedes qué opinan? Odyssey es el de Antigua Bresia Dizan. A ver, sí. Los expertos, queríamos escucharlos. No, tú primero, por favor, en lo que... ¿Qué es Assassin's Creed y por qué Odyssey no es un Assassin's Creed? Texto. ¿Opinas que sí es o que no es? Yo siento que sí es un Assassin's Creed. Odyssey, Assassin's Creed Odyssey tiene las bases de lo que viene después, ¿no? O sea, Assassin's Creed Odyssey nos plantea algo, ¿no? ¿De dónde viene la descendencia de los asesinos, no? ¿Cómo comienza el linaje, no? Entonces, hay un muy buen pretexto para viajar a la Grecia, a la época de la guerra del pelo oponeso, y de ahí partir la historia. Pero sí siento que es un Assassin's Creed. O sea, digo, lo que pasa es que cuando salió el juego tuvieron cambios ya muy marcados de RPG, la historia ya cambió drásticamente, pero vaya, digamos que si nos ponemos a analizar cada detalle de Odyssey, hay una justificación para poder decir 100% que es un Assassin's Creed. Bueno, yo, o sea, también siento que tiene las bases, porque pues vaya, tiene el parkour, el combate, el sigilo. Que bueno, con el sigilo me da un poquito de conflicto, porque como a veces está dependiendo del nivel en el que estés, entonces llega a ser un poquito difícil. A mí lo que me, lo que sí me puede conflictuar más es la parte de la historia. O sea, Cassandra, a pesar de que hasta el DLC ya es cuando ya te das cuenta de que está relacionada con los asesinos, siento que la campaña principal no tiene como el conecte directo por el que yo sienta que toda la historia, las 60 horas que dura, se sienta como un Assassin's Creed. Entonces a mí sí Valhalla, digo, me gusta mucho la representación que tiene de la antigua Grecia, pero sí como Odyssey, pero ya como parte del lore en general, a mí sí me, o sea, sí me choca muchísimo. Me siento que es un buen juego, pero sí como parte de la franquicia, sí siento que está muy, como que está muy punto y aparte. Pero yo creo que se siente como un Assassin's Creed por lo mismo que ofrecen todos los demás juegos, que precisamente es lo que estamos diciendo, el contexto histórico, pero de todas maneras, ¿cómo te ibas a situar con una saga de asesinos en la antigua Grecia? O sea, realmente siento que fue muy bien aterrizado para lo que se lleva viendo, o sea, no siempre vas a estar vestido así, este, no todos los orígenes fueron los mismos, ni todas las razones, entonces yo creo que como que le da mucha diversidad. ¿Cuál es su personaje favorito de la saga y por qué? Levanta la mano, ¿qué digas? Es un buen personaje, pero... Es un buen personaje, pero, o sea, yo, para mí, mi favorito es Vayek. Vayek, ¿dónde se ve? En el Origin. Oye, por eso traigo esa playera. Ah, ya, representando. Representando, sí, claro. Es un buen personaje. Me gusta mucho. Lo que decía era que tiene muchos principios, o sea, y aparte, pues, con él surge la hermandad en general, el concepto, entonces creo que está muy, muy aterrizado como humano, y me gusta mucho. A mí, no sé, o sea, es que escogir uno se me hace difícil. Digo, Ezio es como siempre la respuesta fácil, pero, a ver, siento que para entender a Ezio sí tienes que jugar los tres juegos, porque ves su crecimiento y porque obviamente no es el mismo en el 2 que en Revelations, pero si hablamos de protagonista en su propio juego, creo que es Edward, porque el, o sea, el sujeto al principio empieza como un pirata descarado, solo piensa en el dinero, y conforme va pasando la historia, digo, no por nada, también ya es meme la escena en la que voltea a ver la mesa en, Sí, ahí en, no, en esa Party Glass cantando. Ajá, que se lo están cantando y él ve a todos sus amigos que todos ya están muertos, y eso funciona justamente porque, o sea, el personaje fue cambiando, tiene, incluso esta alucinación me gusta muchísimo cuando está en el barco y le, y le dice esta, le dice que cambia tu rumbo antes de que sea tarde, y el va a tocar, yo te voy a cambiar el barco. O sea, esos momentos siento que son muy buenos para Edward. Perdón por el spoiler, Edward. Pero sí, o sea, igual yo, yo me quedo con, con, con Edward. O sea, como dices, o sea, empiezas como corsario, manipulas a los assassins, a los templarios, nada más estás por la plata, no te importa nada más que tú mismo, y cómo las circunstancias lo hacen cambiar, o sea, hasta un punto en el que él mismo sufre esa conversión, o sea, eso es lo que me gusta de la historia, o sea, que Edward cuando se da cuenta de todo lo que había hecho y cuando decide hacer lo correcto, o sea, a él también le pesó mucho, ¿no? Entonces esa, spoiler, esa escena cuando mata al tiburón, o sea, y ya entonces ves ese diálogo, ya a Edward convertido ya en un assassines, es brutal. Entonces sí, yo igual me quedo con Edward. ¿Y por qué te gusta de ese hijo? No sé, o sea, te digo, es el único que conozco, entonces no te puedo decir que... O sea, podrías decir, o sea, pues, preferiría, no sé, conocer a alguien más, o qué cualidad es, o... O, mira, me gustó mucho cómo describiste este Edward, o sea, creo que descubiste, o sea, describiste un arco muy, este, sólido de empezar como alguien que nada más da por la plata para que al final, o sea, encuentre, no sé, valore otras cosas. Entonces, eso suena chido, DarkTag me lo recomendaron mucho, de hecho, lo recomiendo. Es que está muy bueno, y por ejemplo, ahorita digo, que acabas de jugar el 2, también siento que Ezio es rescatable desde el 2, porque, o sea, el tipo no sabe nada, o sea, lo meten a... Le se pone la capucha y ya no sabe nada, o sea, está ahí como en su onda. Tienen que empezar a huirme de casa. O sea, eso también me sorprendió, yo igual pensé que iniciaba como Assassin, y es hasta que le dicen, ah, tu papá pertenecía a este grupo, o sea, no sé qué, güey. Entonces... Güey, también fue un muy buen crecimiento de personaje, porque igual le valía madres todo, o sea, le valía, ya gastaba dinero en mujeres, en alcohol, o sea, era, pues... Pues sí, el... La Dolce. Casanova, sí. O sea, también es como de, ok, sí me gusta esa parte de Ezio, pero me gusta más en el Brotherhood, por ejemplo, que ya es un personaje más maduro. Pero es que sí es... Son tres juegos para él, entonces es como darle demasiado crédito. Es el que más desarrollo tiene. Es que, por ejemplo, llegas al Revelations y ya... O sea, ya ni siquiera hace broma, le quitaron el botón para burlarse de los enemigos. O sea, ya maduró. Ajá, o sea, ya... Y ya se enoja, o sea... Ajá, ya es un viejito, entonces ya se enoja de todo. Hay una parte, me acuerdo, una misión secundaria en la que regaña a un asesino que mata a alguien. Ajá. Y el que dice, idiota, ¿qué hiciste? Y yo le maté a ese colegio. No, no hacemos esto. ¿Qué no es cierto? Bien, bien. Pero es que esa madurez también es lo que les gusta a muchos, o sea, porque con Ezio y Enrek, por ejemplo, en Revelations, ya lo vemos muy pragmático, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasa en Capadocia, o sea, que por tratar de atrapar al templario, o sea, puso en riesgo la vida de todas las personas de la ciudad. Deber matar a un padre. Y como que la regla de no pongas tu hoja en la carne del inocente, o sea, como que en ese momento no le importó. O sea, y pero también al mismo tiempo ya ves a alguien que dice, hasta aquí llegué, o sea, ya no puedo más, o sea, ya con toda mi vida, ya di todo lo que quise hacer. Ajá, o sea, ya necesito, o sea, cumplí mi misión, siento que ya no tengo que aportar más, ahora tengo que descansar, o sea, entonces, esa parte también creo que está bastante cool. O sea, entonces, ¿ustedes creen que hay algún personaje que se le puede exprimir muchísimo más? O sea, que no sea tan principal, llamémosle así. Yo creo que Bayek, digo, de hecho, yo recuerdo que Bayek habían dicho que Castell iba a tener también su tecnología como Ezio. Hubiera sido muy cool. A mí me hubiera encantado, pero no, solo hicieron más grande el mapa. Y con un demonio. No, pero es que siento que Bayek tenía mucha historia porque se supone que él es el que junto con, ¿cómo se llama su mujer? Amonet. Amonet. Ellos son los que como tal crean a la hermandad de los ocultos, entonces, pues uno se queda con ganas de saber un poquito más de cómo fue evolucionando y de hecho olvidaron como que la evolución en Valhalla que era así como, ah, sí, en algún momento les empezaron a decir asesinos como burla y eso estaba en un, en un chico. Entonces, a mí me hubiera gustado que los tres fueran de Bayek porque siento que el tipo, o sea, digo, sus motivaciones eran muy palpables porque le mataron a su hijo y como tal sacrifica el estar con su esposa porque sabe que ya la lucha es mucho más importante. Entonces, siento que le pudieron haber exprimido un poquito más a él. Sí, es un gran personaje y pues de Egipto es enorme, entonces que te lo den en un solo juego es como demasiada información. Pero sí hubiera estado muy cool, o sea, desde el principio cuando, no sé, que pudieras jugar un pre de cuando está con su familia o algo, porque de dónde sacó tanto entrenamiento, o sea, sí era como guerrero y todo, pero no te explica ni sus orígenes ni nada, como de, si es como de, ah, pues este vato era un morrito y así su familia y te enseñan cómo matar a la familia, o sea, va como muy lineal bien el tiempo y con lo demás ya es como de, ay, esto fue antes, pero esto fue antes, pero esto fue antes y antes y antes y es como de, ok. ¿Qué es eso raro que todos saben parkour aunque no sean asesinos? Ajá, es como de, ¿dónde es que viene la genética? es la sangre, la sangre es la genética, o sea, digo, la trilogía en general no también Valhalla es como de, ¿por qué este vato puede escalar así tantas cosas? O sea, tal cual es canon de que en su sangre saben parkour, o no quiero, pues es que, más bien de eso se trata, o sea, con el uno, ajá, de eso se trata, o sea, que tú como persona en el presente, moderno, tienes información histórica que retienes en tu ADN, entonces, cuando te meten en el Animus, te va leyendo la secuencia genética y la vas desbloqueando, o sea, de eso se trataban en los primeros juegos, exactamente, ir desbloqueando porque tú en tu ADN tenías toda esa información de tus antecesores y por eso tienen que revivir la historia para ver qué pasó, cómo es lo de los templarios, lo del fruto del Eden y todo eso. Irash será el siguiente título de Assassin's Creed, ¿qué esperan de él? Irash, traduzco en español, es mucho hype. ¿Hype? Sí, sí, mucho hype. Es que sí, digo, no hemos visto nada realmente más que la cinemática que sacaron, pero el concepto es muy interesante porque regresamos a los encapuchados, vaya que no los hemos tenido durante dos juegos principales, entonces, pues, es eso, va a estar interpretado por un personaje que era secundario y alerta de spoiler termina siendo el villano de Valhalla y ya pasaron tres años y ya podemos decir spoiler. Perdón. ¿De qué que juegues por eso? Sí, 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 hasta que ya va a Valhalla. De bien que no termine, nos vemos en un año. Sobre todo lo que comentas, ¿no? O sea que, pues, prácticamente no teníamos un personaje como Assassin o como Tractor de este Silicon, o sea, desde 2015, ¿no? Entonces, hasta 2023 vamos a volver a tener otra porque Valle, pues, sí, fundó la Orden pero, pues, todo el tiempo era el Medjay, entonces no habíamos podido jugar yo con Cassandra pues entendía que, pues, era la que iba a aportar el linaje, la sangre de los Assassin y, pues, en Valhalla, pues, pues, jugamos realmente. ¿Eivor existe? Ajá, Eivor existe, es un pikingo, ¿no? Pero no es un Assassin, no es un oculto, entonces, ahora que ya podamos ver desde el inicio a alguien, cómo entra, cómo se inicia dentro de la novela, eso va a ser hermoso. Aparte, creo que va a ser muy bueno volver a ver esos encapuchedos tan emblemáticos de Assassin's Creed, ¿no? Creo que es algo sumamente importante para volver a reiniciar el juego. O sea, ¿no han habido Assassin's encapuchados desde cuándo? Versus 2015, 2018. ¿Y Assassin's 2015? Es que, digamos que en la capucha siempre, siempre ha existido. Vamos, como elemento depurativo siempre está. Como algo... Es como algo emblemático. Sí, claro. No lo traen exactamente así como lo usaba Ecio, porque, pues, no, o sea, precisamente por el contexto histórico de todos los demás, lo van usando diferente, como adaptado a sus atuendos típicos. Sí, claro. Lo que sucede es que en Origins se funda la hermandad. En Odyssey es el inicio de... Ajá, te vas hacia atrás y es el linaje. Y en Valhalla, pues, te vas para adelante. Te vas para... Ajá, regresas, pero no estás jugando con los ocultos, realmente estás jugando con los vikingos. Entonces, digamos que dentro de la historia vikinga, por ahí se colaron los ocultos y los antiguos, ¿no? ¿Los antiguos? Y, pues, te hablan un poquito, ¿no? Pero vaya, como tal, así que estés jugando con un personaje de la hermandad en Valhalla. Pues es que, incluso está bien porque es eso, o sea, la historia siempre ha existido de cierta manera. Paso lo mismo en Origins, Eres el personaje principal, pero no del contexto histórico, porque, pues, o estaban, este, los egipcios, estaban los griegos también que empezaban a salir, romanos, eran romanos, y este... pero tú eres un personaje de lado, o sea, tú estás en tu lucha, en tus cosas, la historia sigue corriendo, y lo mismo pasa con los vikingos, o sea, la historia de los vikingos tenía que pasar de esa manera para que vaya como el side effect, que son los asesinos, y del otro lado, pues, que ya empiece la otra parte de... pues es que es otro linaje también el de los templarios, finalmente va por las generaciones, pero yo creo que sí está, está muy bueno ese hype de cómo vas a ir, este, dándote cuenta cómo se va incluyendo dentro del rumbo real de la historia, o sea, de la historia no de Assassin's Creed, sino de la historia de la humanidad real. Tenemos una sorpresa, ¿la quieren ver? Ok. Sí. En la pantalla. Hijo. No. No. No, está mi cerebro. No, está mi cerebro. No, no lo traje, güey. No, no lo traje, güey. No, no. Pon el dedo, me gusta. Sí, sí. Lo tengo ahí, güey. Uy, el camello, qué bello. Esa animación es del 2. Sí. Ah, se ve muy chido el parkour. Está hermoso. Ay, extraño las bombas. Extrañaba las bombas y no lo sabía. Oh, edificios altos que escalean. en el interior sin ser visto. Puedes brindar las guías de mirar el otro lado. Voy a ver qué sabor me suena. y es como volver a casa la banquita puede sentarse se puede esconder donde hay escudos es tan tradicional las animaciones son muy buenas se ve sumamente fluido los elevadores como siempre ay si grotesco no? ay que bello ¿por qué? nos avisen no con la lágrima es que si eso me hace sentirme en mi yo adolescente es como es que raro que hayan dicho que es tradicional y que están emocionados por ver esto que yo literal apenas estoy viviendo por primera vez o sea creo que después de tanto tiempo de no estar como viviendo con ese tipo de gameplay están como emocionados por verlo no es que todo es la ambientación las animaciones los spots que uno diseñaba vas a caer en paja en carrito de paja yo veo a veces de que eso pues si es del dorso lo que sucede es que muchos de hecho hace algo que también desarrolladores de wissof han dicho que miras es una especie de agradecimiento a los fans no porque después de muchos feedback han estado dando en redes en followers y demás entonces como que les escuchamos y sabemos que miras era lo que querían back to basis y se los vamos a y que lindo a ver si ay que chingón se siente en cal se siente cálido si así como si fue hermoso me siento invasivo de nuevo incluso la este pues si el soundtrack es increíble si se siente un típico yo recuerdo que habían dicho que iba a tener mucho de Valhalla pero yo no le veo casi nada de Valhalla pero no es hermoso no nada ya cruzó el océano no de hecho ya cruzó ah pero tiene todavía se siente una ambientación muy similar esa entrada es muy de Assassin's Creed 1 es como cuando está necesitando salir en la ciudad eso me da mucho la sensación de de todo eso de cuando empezaste a jugar a Assassin's Creed incluso los colores todo está y tiene o sea mucho enfoque en el movimiento digo obviamente los los últimos juegos había mucho ambiente natural y aquí pues parece que ya hay estructuras gigantescas para poder escalar pues es que precisamente las ciudades ya estaban así de desarrolladas es como el inter que vas desde desde el 1 al 2 te faltaba mucha historia te faltan otras ciudades otras este pues y otras partes del mundo en donde estaba pasando también el movimiento y está muy padre que te lo muestren así es como si hubieras agarrado a Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed Revelation si hubieras agarrado a Altair y a Etsy y hubieras hecho un Assassin uno en medio literal para llegar como camino que conecta a las dos sí a las dos épocas me gustó ese combate se ve muy fluido son movimientos que también ya tenías con Encio de los que ibas aprendiendo o sea pero veo que están emocionados porque es una ciudad o sea no han habido ciudades en los últimos es que en los últimos lo he tenido mucho o sea sí ha habido muy antiguo pero muy antiguas antes era muy antiguo y había mucho mucha naturaleza mucha naturaleza son los orígenes aquí vas a tener más profundidad dentro de la ciudad bueno les agradecemos mucho por estar por aquí si pueden decir sus users para que los puedan encontrar claro que sí a mí me pueden encontrar en Instagram Twitch Twitter y Facebook como Carlos Cuevas Val pues un placer de haber estado con los especialistas gracias la invitación Ubisoft son los mejores y pues nada me encuentran a mí en todas las redes como Shady Queen también nuevamente gracias por habernos invitado por pues ahora sí que por destruirnos y por emocionarnos a mí me pueden encontrar en todas las redes como Spider Emilio o como la Red Geek muchas gracias Ubisoft tengo mucho que estudiar sobre la franquicia de Assassin's Creed y me pueden encontrar en todas las redes como El Último Círculo y en Twitter como Último Círculo sin el L a mí me pueden encontrar en cualquier lugar como Gumi guión bajo GC por el Gumi Scrib así se pusieron pues los seguidores entonces cuando quieran es una hermandad es una familia y son bienvenidos después de lo que acabas de ver ¿qué esperas? pues tengo mucho hype porque pues por todo lo que acabo de ver de toda la cinemática de ver los movimientos que va a hacer Basin todo realmente estoy esperando todo me gustó muchísimo me emocioné y la fluidez del juego se ve increíble no puedo decirles que no solté un gritito de emoción al verlo no puedo creerlo el combate el sigilo sentarte en una banca la ambientación el combate las animaciones espero volver a casa literal así se sintió pues la verdad sí estoy esperando que esta ya sea la entrega que yo he estado esperando durante ya bastantes años sí estoy muy feliz esperando que realmente pues nos llene el corazón que este se convierta en uno de los mejores juegos de la franquicia